la etiqueta que se están pasando copia dicen estrategias de cómo resolverlos son estrategias la recepción además ya estamos terminando hasta que el examen final estamos ya de hecho tenemos unos cuantos que estaban con la misma duda porque si está medio compleja porque en esa sección específica solo acepta una respuesta o sea no hay error a dudas perdón, ¿qué? lugar a dudas con la respuesta o sea es exactamente lo que pide y eso debe ser con comas y puntos y todo exacto así que no se crean que recibí un par de consultas al respecto durante el fin de semana así que ya en un momento lo vamos a estar resolviendo les comento para que no vayan a pensar en algún momento porque yo le pregunté o así o sea pero bueno before we get there I would like to know how esta noche vamos a estar hablando bastante acerca de las preguntas que se pueden hacer con how que son una gran variedad sabemos que principalmente verdad las que más más se utilizan son el how much y el how many o sea que utilizamos para las cosas contables o para conocer quizás a veces sobre todo el how much el costo verdad de algo o sea el how much creo que es el uso más común que tiene aunque también se puede utilizar para otras cosas a veces he encontrado yo información de algunos teachers que dicen que how much se utiliza solo para el dinero pero no how much también se puede utilizar por ejemplo cuando queremos saber cuánta agua alguien quiere consumir o consume verdad en un tiempo específico si recuerdan el jueves perdón yo les mencionaba en un momento que eso les quería preguntar como como el inicio de la clase de ese día el how much water did you drink a day entonces how much tiene usos aparte verdad del dinero no solamente se va a utilizar para preguntar por el costo de algo pero si es quizás el uso más común o sea es como más lo van a encontrar cuando pregunten I don't know how much is this tiny baggie of sugar yeah how much is it I don't really know but that's like a common thing for people to ask how much is this hot sauce things like that that will be like the most common thing to to face so yeah that's for how much then how many has many other applications si o sea cuando ustedes preguntan con how many pueden preguntar acerca de un montón de cosas casi que o sea todo aquello que tiene posibilidad de ser contado verdad puede ser utilizado igual con how many ustedes le pueden preguntar a alguna persona específicamente how many glasses of water do you drink a day sería una forma diferente de preguntar por la cantidad de agua que alguien consume pero en este caso ya de verdad colocando el agua en en un recipiente o en una unidad de medida que esa es una de las formas más fáciles también que tenemos para hablar acerca de medidas esto es importante porque es la clase de hoy básicamente verdad lo que estaremos hablando measurements entonces las cosas que son incontables por lo general se van a convertir en cosas contables y vamos a poder consultar acerca de ellas con how many colocando la verdad en recipientes o poniéndola en alguna clase de medida específica pero sí el how much verdad no solamente se va a utilizar para el dinero pero obviamente es importante luego el hecho de que how sea una pregunta de calidad puede también ser acompañada por un montón de adjetivos casi siempre van a ser adjetivos los que van a estar al lado de how por ejemplo si yo digo how long long no es verbo long no es adverbio long es un adjetivo entonces estoy preguntando verdad por qué tan largo algo es o qué tan grande algo puede ser otra cosa importante es que también how long tiende a ser utilizado para hablar acerca del tiempo si en algún momento a ustedes alguien les pregunta how long have you lived in El Salvador por decir algo eso significa que si por cuánto tiempo han vivido en El Salvador sí recuerdo que mi papá es una de las de las anécdotas más comunes que él contaba que una vez le pegaron una perdida en Nueva York porque él vivió mucho tiempo en California y luego se mudó para Nueva York y le preguntaron ¿verdad? how long have you lived in the US or how long have you lived in the US entonces y él o sea no supo qué contestar porque como en California no necesitaba hablar inglés porque toda la gente con la que se rolaba él eran hispanos ¿verdad? se quedó en blanco o sea porque fue como ¿qué? no sé qué significa eso entonces el how long puede también ser utilizado para preguntar acerca del tiempo yo les puedo preguntar ¿for how long have you been studying English? por ejemplo creo que no sé if I'm gonna make a guess I will say I mean like officially Patricia has been studying English for like five months am I right? one year one year okay okay my bad okay Jimmy Jimmy has been studying English for Jimmy has been studying English for five months good evening anybody in India how they practiced with two months huh? two months two months oh you haven't done a lot of progress in two months great okay Ileana Ileana has been studying English for I don't know let me see six months four four months no segura en inglés corporativo yes okay have you taken any other courses before yes in the unique eyes cuando estudiaba mi carrera sentía el olor a traición bueno okay igual eso sería verdad una de las formas en las cuales podemos utilizar el how long cuando le preguntamos a alguien por la cantidad de tiempo que ha hecho algo específico ahora bien también podemos utilizar how para preguntar how was your weekend so tell me Diana we're going to start with you tonight so tell me how was your weekend Diana it was nice and we got out and do some chores okay cool I don't know if it's chores but we made some Christmas shopping decoration for the tree and some payment okay so you're getting ready for the holidays yes okay that's cool that's cool that's the gig how about Rosa Maria how was your weekend how was your weekend yeah how was your weekend exactly fine I went to the church prácticamente toda la tarde y parte de la mañana igual el sábado okay so you so you went to church basically the whole the whole weekend that was your main event in the weekend cool so how about Jimmy how was your weekend Jimmy good the family group visit after the Sunday after the you can't say cita para la vacuna oh so you had to go to your appointment to your vaccination appointment yes appointment okay it's good great amazing so I had this question this this question that I wanted to know from all you I want to send a word to the chat and I want to know who know what means that word I want to know Ok, Laura dice que bien, ¿sí? ¿Quién dijo más que bien? Iliana dijo que bien, creo, no sé, ¿no? Ay, es muy bien, multa. Good, good, ok. ¿Y conocen algún otro significado para esta palabra? Multa. Exactamente, exactamente. También se puede utilizar como fino, cuando hablamos acerca de algunas cosas como en estratos, ¿verdad? Más altos, por ejemplo, estamos en un restaurante, yo puedo decir, oh, this wine is very fine, ¿sí? O sea, se puede utilizar para hablar acerca de algo que sea fino, pero el uso que a mí me gusta siempre aplicar es el que dijo Fátima Abigail y es multa, ¿sí? O sea, fine también significa multa. Si ustedes en algún momento son multados, ustedes pueden decir, oh, I got a fine, ¿sí? O sea, me multaron. I got a fine sería que a ustedes los han multado y se escribe de la misma forma. I got a fine. O I got fined. Entonces, el detalle es que casi siempre, cuando yo pregunto, how are you? O how was your day? O cosas así. O how was your weekend? También tendemos a contestar con fine. Es como la primera. Yo también lo hago. O sea, no soy diciendo que no lo hago. Si lo hago de vez en cuando. Pero en mis clases casi siempre, o sea, clases presenciales, ¿verdad? Casi siempre me gustaba hacer alguna clase de juego o reto cuando algún estudiante al cual le preguntaba cómo estaba, me decía que fine porque significaba que había obtenido una multa. O sea, yo así se los decía. Más que todo por ir fomentando, ¿verdad? La utilización de vocabulario diferente. No solo quedarnos con el fine todo el tiempo. Por ejemplo, o sea, Jimmy dijo good. Sí, está bien. O sea, estamos bien. Podemos decir great. Podemos decir outstanding. Podemos decir, oh, it was amazing. O si no, también podemos utilizar, ¿verdad? Algún adjetivo que lo describa. Por ejemplo, bueno, todos esos serían también adjetivos, pero me refiero a adjetivos más específicos. Podríamos decir exciting, bored, or boring, sorry. I don't know. Any other adjective that will describe lo que ustedes sintieron. Pero, ajá, ¿verdad? Ahí tenemos esa otra, esa otra interpretación, otra cara que puede tener la palabra fine que vemos casi todo el tiempo, escuchamos casi todo el tiempo. So, fine can also mean a multa, ¿sí? An amount of money you have to pay because you failed on a law or a rule, ¿sí? Ok, Laura, how was your weekend? Hi, good evening. Hi, good evening. Sorry, because I was late. Sorry. No, it's okay. And my weekend, it was great for me. I got, I get rest a lot. Okay, good. Okay, great. It will be better if you say, I got to rest a lot. I got to rest a lot. I got to rest a lot. Ah, okay. Amazing. Amazing. Thank you. How was your weekend, Ileana? My weekend was quiet. I cleaned my house. I rest. We went to the church and I spent time with my children. Oh, that's cool. Amazing. Yeah, a regular weekend for a regular family, I would say. Cool. Great. Patricia, have I asked you? No, right? How was your weekend, Patricia? Anything exciting? Did you go to Chalate again? No. My weekend, on Saturday, I make a surgery in the morning and I attend my clinic. In the afternoon, in the evening, I make the dinner for my family. On Sunday, I work in the platform. Oh, okay, cool. Did you, did you make, what did you make, sorry, for dinner? It's the tacos. Oh, okay. I make tacos. Tacos. Cool, cool. Okay. Jacqueline, how was your weekend? Hi, I had a great weekend, teacher. I quit my house. I put my Christmas tree and some decoration. Yeah. Okay, great. Take it easy, weekend, quiet. And you also seem to be a little bit tired. Bravo, bravo, bravo. I rest, teacher, all weekend. I feel better. Oh, yeah, we need to see, you know, hopefully when I get my tree up, we're going to share pictures of our, of our trees. That will be a good activity. Or video. Or video, yeah. Or video of a tree. That'll be cool. Okay, last but not least, this time around, Fatima, how was your weekend? On Saturday, I visit my grandfather, and on Sunday, I visit my baby's grandparents. Oh, that's cute. Okay, hopefully you had a good time with them. You know, talking about family, I had a nice weekend as well. This weekend, I had the chance to meet some of my girlfriend's family that I didn't know because they're from, like, the U.S. So, yeah, me presentaron este fin de semana, gente. Hasta querían que le pidiera la mano a la cipota de una vez. Bueno, okay. Averigüe qué tamaño de anillo es, eso sí, ya lo tengo. Ya lo tengo. Ya sé que está ya ocho. Okay, so, before we get to that, we're going to talk a little bit about this activity. Sí, tenemos esta actividad que nos ha estado causando, ¿verdad?, algunos, algunos problemitas porque sí está un tanto compleja. Al principio, los que se habían unido les compartí algo de información, ¿verdad? Que, o sea, está bien, bien enredoso porque solamente acepta una respuesta. No es como otras que a veces tienen diferentes opciones de respuesta. En este caso, solamente va a ser una. Este es básicamente el tema que vamos a estar desarrollando hoy de questions with how. O, sí, how, yeah, questions with how. Y todas esas son diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una cuestión en la cual se nos pregunta acerca de la altitud, ¿verdad?, de las Angel Polls. Entonces, ¿cuál sería la mejor opción para esta pregunta? ¿Cuáles han colocado hasta el momento ustedes? Mi teacher. How high the angel falls. Is the angel falls. Is the angel falls. Okay, vamos a ver así si nos va a aceptar esa opción. A ver. How high is Angel Falls? Teacher, pero yo coloqué esa y a mí se me da correcta. Sorry, Angel, es que me equivoqué con la S. My bad. Ahí está. Es Angel Falls. Sí, how high is Angel Falls. Muy bien, entonces, esa la entendemos bien, ¿verdad? Súper. A ver, ¿qué tal esta otra? Aquí nos está preguntando de algo diferente y sería acerca de el tamaño específicamente. No vamos a utilizar ninguna de las palabras que está acá, sino que aquí es donde ya teníamos que utilizar un poco de creatividad, ¿verdad? Es una de las cosas que vamos a hablar también en un momento cuando ya lleguemos a este tema. Sí, aquí sería how big is California. We click submit and that is correct. How big is California? Esto lo vamos a entender no necesariamente, ¿verdad? Por encontrar, como en el caso de la primera, el adjetivo aquí, sino que sería por la descripción que se nos facilita. Aquí se nos está dando más o menos la explicación, ¿verdad? De cómo es que tan grande es. Así que por eso podemos entender a qué se refiere. Aunque también puede existir la confusión en que se coloque aquí large, o sea, porque a veces tenemos esa tendencia a poder utilizar esa otra palabra. Este otro, por ejemplo, sí nos ayuda un poco, como en la primera, nos entrega la información acerca del adjetivo a utilizar. Aquí sería, uy, oh, my bad. Acá está. Aquí sería, how long is the Nile, ¿sí? Hasta ahí. Sé que es un río y que podríamos querer colocarle Denile River, pero no lo acepta de esa forma la plataforma. Solo sería, how long is the Nile, ¿sí? No sería, how long is the Nile River, que podría ser quizá también un poquito más correcto. Y ahora, este otro sería, how hot does Washington, D.C. Dang it. Washington, D.C. Aquí, o aquí está, esa es la parte que les decía que es bien complicada, que tiene que ir, o sea, con lo de la coma. Si esa coma no está, es probable que no se las vaya a aceptar. ¿Qué es Washington, D.C., en el verano? O en el verano, no recuerdo cuál era el verano. No, sería entonces, en el verano. Teacher, creo que en vez de das, es if. Ok. Entonces, solamente así. Yes. In the summer, pero sí sería the summer. In the summer. In the summer. Ok, ahí estaba, entonces. Yo estaba yéndome por otro lado, con otra opción de respuesta. Bueno, entonces, esta era, ¿verdad? Esa era como la más complicada, porque si, como les decía, si alguna de estas partes la quitamos, vamos a probar. Ajá. Si le quito la coma, por ejemplo, en esta parte, no la acepta. Si yo le quito el punto que está en medio de estas dos letras, ¿verdad? Del acrónimo de D.C. o District of Columbia, tampoco la va a aceptar. Ahora, entonces, esa será una parte con la que tenemos que ser bien cuidadosos. Así que, creo que hasta el momento ha sido de lo único que me han consultado de la plataforma. Pero, pues ya lo tenemos, ¿verdad? Ahí resuelto. Si en algún momento se presenta cualquier otra duda, ya saben que siempre estamos, ¿verdad? Para aclarar esas dudas que puedan existir. Ahora bien, ¿podemos pasar entonces? No sé si existía alguna otra duda. No, no he dicho. Ok, cool. Entonces, ahora sí. Vamos a hablar un poco acerca de measurements and questions with how. Sí, las preguntas, las diferentes preguntas que se pueden hacer con how. Antes de eso, esto era algo que teníamos pendiente, ¿verdad? La semana pasada, si recuerdan. Terminamos la semana haciendo las preguntas, las questions of choice. Que cada uno construyó las propias. Y no llegamos a la parte de la entonación, en la que siempre va a ser importante enfocarnos. Porque sabemos que la forma en la cual vamos a ir variando, ¿verdad? Cuando hacemos las preguntas, también va a ayudar a las personas que nos escuchen a entender a qué nos referimos en muchos casos. Y en el caso específico de las questions of choice, tienen un patrón bastante marcado. Por ejemplo, tendríamos aquí, ¿sí? Which city is bigger? Bangkok or Beirut. Sí, si se nota la variación en la voz, tenemos que cuando llegamos al adjetivo, ¿verdad? Que se quiere conocer, sería bigger. Bajando un poco el tono. Which city is bigger? Bangkok or Beirut. Sabemos que casi siempre también, cuando tenemos las WH words o WH questions, la última palabra de la pregunta va a tender a ir en descenso. Y eso es algo que, o sea, es por regla general. Cuando son las yes no questions, en donde se puede utilizar el B o se puede utilizar Ken o cualquiera de los modales, en las yes no questions es al contrario. Al final de la pregunta elevamos un poco la entonación. Pero con las WH vamos a hacerlo en descenso, ¿sí? Entonces sería, which city is bigger? Bangkok or Beirut. ¿Qué pasa cuando tenemos tres opciones o más opciones? O sea, porque se pueden colocar más incluso, ¿verdad? Toda una lista, aunque eso ya no sería tan fácil para poder ofrecer una respuesta, porque sería ya bastante, bastante largo. Pero tenemos este caso específico. Which country is the most interesting? Korea, Brazil or Greece. ¿Sí? Entonces, de esa forma es como vamos a ir más o menos navegando de ese tipo de preguntas, ¿verdad? No tengo aquí las que ustedes crearon anteriormente, pero me imagino que, o sea, es algo bastante sencillo de entender. Solo es una cuestión de entonación. Y saber, ¿verdad? Que cuando tenemos, por ejemplo, dos o más partes en la lista, estas que están en el medio van a ser pronunciadas un poco más alto que las demás cosas o las otras dos palabras, ¿verdad? Que están como alrededor de ellas. ¿Por qué esta tiende a ser embajada? Pues, básicamente, es la palabra que estaría cerrando, ¿verdad? La pregunta, si fuese una pregunta normal, si no fuese una question of choice, ¿sí? O sea, si fuese una pregunta regular, se podría quedar hasta acá. Which car is faster? O sea, podríamos decir, por ejemplo, in your opinion, which car is faster? Entonces, ahí se cierra la pregunta. Pero como esta es una question of choice, aquí ofrecemos de una vez, ¿verdad? Nosotros las diferentes opciones de respuesta. Así que, por eso mismo, también con esto vamos a tener que jugar un poco. Pero, una vez más, con esta de tres, o las que puedan colocar ustedes de las opciones, quisiera pronunciarla de nuevo, ¿verdad? Which country is the most interesting? Korea, Brazil, or Greece. ¿Sí? O sea, ¿cómo se hace la diferencia? Korea, Brazil, or Greece. Entonces, bueno, espero que eso, ¿verdad? Sea una cuestión que nos quede clara cuando las utilicemos. Que quizá no sea tan comúnmente. O sea, creo que no son un tipo de pregunta que se usa cada rato. Pero es importante tener eso en cuenta, ¿verdad? Las cuestiones de la entonación y cómo lo vamos a decir. Porque sonaría raro si ustedes dicen Which country is more interesting? O sea, o interesting. Cualquier cosa así, ¿verdad? Korea, Brazil, or Greece. O sea, como que no tiene el mismo tipo de sonido. Y hasta suena un poco raro cuando hacemos eso. Y, pues, es importante prestarle atención a ese tipo de cuestiones como la entonación. Porque cuando estamos hablando, ¿verdad? Con personas que son nativas del idioma. Podemos llegar a cometer ese tipo de errores. Y se nos puede llegar a juzgar, ¿verdad? Porque hablamos diferente. Así que siempre debes tener un poco de cuidado con eso. Ahora bien. Tenemos una conversación, ¿sí? Distances and Measurements. Es el título para la misma. Y en esta vamos a ver un poco, ¿verdad? Más a fondo también lo que sería el tema de esta noche. En esta vamos a tener participantes. Serían Scott and Beth. Scott, perdón, y Beth. Y vea de la siguiente forma. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So, what's it like there? Oh, it's beautiful. It has lots of farms. And it's pretty mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 3,800 meters high. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Auckland. And Auckland is about 2,000 kilometers from Sydney. Maybe, well, maybe I should visit you next year too. Muy bien. Esa sería, ¿verdad? La forma en la cual se desarrollará esta conversación. Y acá tenemos un poco del tema, ¿verdad? De las medidas, en el cual se va preguntando, más o menos, por ejemplo, aquí, ¿qué tan alta son las montañas en Australia? O sea, al principio de la conversación tenemos que Scott creía que Beth era de Australia, pero en realidad Beth es de Nueva Zelanda, ¿verdad? Están similares, están cerca, pero no necesariamente lo mismo. Y, pues, luego él quiere saber un poco, ¿verdad? Acerca de cómo es Nueva Zelanda, a lo cual Beth le comenta que, o sea, es muy lindo, hay un montón de granjas y además es bastante montañoso, ¿sí? Cuidado con esto, que no vayan a pensar en algún momento, ¿verdad? Que eso se refiere a farmacias, ¿sí? Tengan cuidado. Farms es granjas. Porque, pues, sí, puede ser que a alguien se le ocurra, ¿ok? Luego tenemos, ¿verdad? Que ya él quiere saber un poco acerca de las montañas, o sea, como qué tan altas son las montañas en Nueva Zelanda. Y, pues, ella le compartió un caso específico, el Monte Cook, y es alrededor de 3.800, tiene alrededor de 3.800 metros de altura, ¿verdad? Luego también él quiere saber como qué tan lejos está Nueva Zelanda de Australia. Y, pues, ella le dice que al menos de la parte en la cual ella vive, que se llama Auckland, está alrededor de 2.000 kilómetros de Sydney. Que sería como la costa, ¿verdad? Que está del lado más cercano a Nueva Zelanda. Entonces, y luego, pues, él simplemente le dice que le gustaría visitarla también a ella el próximo año. O sea, cuando él vaya a Australia. Ahora bien, ¿quiénes quisieran ser las personas que me colaboren con el desarrollo de la práctica de esta conversación? Me. Okidoki. Me. Ok, so, Laura and Patricia. Ok. Patricia, ¿es tú Scott o Beth? Scott. Ok. Ok. I'm going to Australia next year. Aren't you from Australia, Beth? Actually, I'm from New Zealand. Oh, I didn't know that. So, what's, what is like there? Oh, it's beautiful. It has a lot of farms and it's very mountainous. Really? How high are the mountains? Well, the highest one is Mount Cook. It's about 300,000. It's about 300, 300, 800, no, 3,000. Como es? Sí, va. 1,000. 3,800 meters high. How far is New Zealand from Australia? Well, I live in Oakland. And Oakland is about 2,000 kilometers from Sydney. Well, maybe I should visit you next year, too. There we go. You let it. No. Qué horror. Algo trabado. Siempre los confundo. Está bien. Bueno, ahorita les voy a ayudar entonces con eso porque va. Cuando tenemos así como estos que son así de sencillos, que o sea, solo son los ceros, esto lo podríamos componer de una forma. Vamos a ver, aquí en la parte de arriba lo voy a escribir. Ok. Ustedes ven aquí, ¿verdad? Que está 3,800, que sería 3,800. Sí, pero se puede escribir, perdón, también, 3,800. Sí, 3,800. Esta es una forma que a veces utilizan cuando tenemos este tipo de números. Eso significaría, ¿verdad? 38 veces 100, básicamente. 38 veces 100, 3,800. Sí, o sea, o 38 cienes. Entonces, para no complicarse, en algunos casos podría ser más fácil. Recordemos que así mismo, o sea, por ejemplo, para las fechas suele ser muy común que se dividan, ¿verdad? En dos y las decimos de esa forma porque se hace más sencillo. Por ejemplo, decir, qué sé yo, 1890, o sea, se dice 1890 y así, o 1719, por decir algo, 1719. Entonces, si no, fuesen muy complicados. O sea, tendríamos que decir 1719, o ¿cuál dije antes? 1890, hubiese sido 1890. Entonces, esos números son más complicados. No les recomiendo mucho que lo utilicen cuando hay números aquí. Por ejemplo, si fuese así, por decir algo, con un número más específico acá. No les recomendaría que digan 3800, 45, porque eso puede ser confuso. Entonces, esto va a ser más aplicable cuando tenemos los números así, en cero, ¿verdad? Será mucho más fácil que ustedes digan 3800. Esto también es una cuestión que se está haciendo incluso más común hoy en día. O sea, es algo no tan, tan, tan viejo. Es bastante reciente que se está empezando a utilizar de esta forma. Pero es como por lo mismo, ¿verdad? Por evitar ese tipo de complicaciones a veces con el 1000 y el 100. Porque créanme que incluso hasta las personas de Estados Unidos a veces se equivocan con ellos. O sea, se les enredan los dos, el 1000 y el 100. Ya con este, igual. O sea, tenemos un montón de ceros. Así que no sería recomendable que digan 2000, sino que es más fácil decir 2000. Sí. O sea, ahí sería solo recordar siempre, ¿verdad? Que cuando hay tres dígitos. Bueno, cuando está uno nomás después de la coma, entonces ya es 1000. Pero eso. Bueno, por otro lado, también les quería hablar un poco acerca de los linking sounds. No sé si ustedes ya han escuchado acerca de eso. ¿No? Solo de Linkin Park. De Linkin Park sí, ¿verdad? De Linkin Park sí. Bueno, los linking sounds son un grupo musical que yo estoy impulsando. No, broma. Linkin sounds son, es una, es una función del inglés. En el cual, en la cual, perdón, podemos hacer que una, perdón, que dos o tres palabras suenen como una sola. Por ejemplo, aquí tenemos, what's it like? ¿Sí? En lugar de decir, what's it like? Yo puedo decir, what's it like? What's it like? What's it like? Sin hacer las pausas entre una y otra. ¿Sí? What's it like there? What's it like? O sea, no necesariamente complicarme, ¿verdad? Con ir diciendo, what's it like? Sino, what's it like? What's it like? O sea, siguiendo como si fuese una sola palabra. Puede ser que la T lo haga sonar complicado. Así que quizás solamente en el what's it. O sea, podría ser, ¿verdad? Pero el detalle es que si está el like al lado, el like es una palabra bien fácil de poder acomodar, ¿verdad? En una frase como esa. Entonces, eso va a ser otra cosa que ustedes escuchen bastante, más que todo, en inglés americano. O sea, en Inglaterra y pues en Australia, Nueva Zelanda, no es tan común que se utilicen los linking sounds. Pero en el inglés americano, sí. Porque esa es la forma en la cual se hace incluso más rápido, ¿verdad? Para poder hablar. Por ejemplo, no tienen que decir, you don't have to, sino que you don't have to, ¿sí? Ese sería un ejemplo bien claro. You don't have to. En lugar de decir, you don't have to, ¿sí? You don't have to. O en lugar de decir, I don't like it, I don't like it. Entonces, esos son los linking sounds, ¿sí? Cuando tenemos que una set de palabras o un grupo de palabras, lo unimos y no hacemos las pausas entre una y otra. Es correcto, claro que es correcto, solo que si ustedes están, ¿verdad? En un ambiente que sea un poco más formal, les recomendaría que hablen con un acento un poco más pausado. Pero, para cosas como esto, puede ser mucho más fácil. En lugar de complicarnos, ¿verdad? De decir, what's it like? O sea, este no es así como tan trabado. Pero, podría ser, what's it like? Sí, what's it like? En lugar de, what's it like? Por ejemplo, este otro. I didn't know that, ¿sí? I didn't know that. En lugar de decir, I didn't know that, ¿sí? I didn't know that. Entonces, así se pueden ir desarrollando los linking sounds. Lo usamos. Yo sé que ustedes lo usan. Ya me he fijado que sí lo hacen. Pero, a veces quizás no sabemos, ¿verdad? Que eso puede tener un nombre o que puede ser como en su propia categoría. Pero, súper bien. Ok. Lo único de rescatar sería quizás lo de los hundreds, ¿sí? O sea, cuando ustedes se encuentren con este tipo de números aquí, podríamos decirlo de forma diferente. Por ejemplo, este de acá. ¿Cómo se diría ese, Jacqueline? Si fuésemos a utilizar eso que les acabo de decir. A mí, lo personal, se me hace más fácil, normal. Pero, I think, es. Sixty-seven hundred. Hundreds. Sí. Sixty-seven hundred. Ok. ¿Y en lo normal, cómo sería? Six thousand seven hundred. Ok. There we go. Six thousand seven hundred. Muy bien. Vamos a regresarlo, ¿verdad? A su estado original. Y esta conversación, ya en un momento vamos a regresar a ella. Ahora sí, un poquito acerca de las questions with how, que sería como lo principal que tenemos que desarrollar esta noche. Antes de iniciar con lo de las questions with how, quiero explicarles esto mismo. O sea, antes de llegar a eso. O al menos, sé que ya revisaron esta información, así que den ustedes su idea. ¿Por qué creen que estos adjetivos, acá, están remarcados en bold? ¿Por qué creen que estos están en boldface? Les voy a leer una de las, una de las, de las preguntas completas, ¿sí? How far is New Zealand from Australia? It's about two thousand kilometers. Y luego una de estas. How high is Mount Cook? It's about, oh, sorry. It's three thousand seven hundred forty meters high. ¿Sí? Entonces, ¿han encontrado ustedes alguna característica que las haga diferentes a una de la otra? Teacher puede ser para identificar de qué se está hablando, ya que las unidades de medida suelen ser iguales. Exacto. Tal vez, quizás ahí nos variamos un poquito, pero se refiere a eso mismo. A que, por ejemplo, cuando hablamos de far, es casi obligatorio que utilicemos una unidad de medida. O sea, la, la identificación principal es que vamos a, a, a explicar, ¿verdad? Específicamente, qué tan lejos está algo. Y además, cuando utilizamos adjetivos como far, sería bien complicado colocar far en esta respuesta. O piensen ustedes en dónde podrían colocar far si lo puse a utilizar. It's about two thousand kilometers far. O sea, no tiene sentido que esté far ahí. Luego, big, lo mismo, ¿verdad? O sea, están preguntando por el tamaño específico de algo. Entonces, una vez más, o sea, sería extraño que se diga, it's six hundred forty eight square kilometers big. Hay personas que lo hacen, hágase constar que hay personas que lo hacen por la misma costumbre de que en otras preguntas, ¿verdad? Se utiliza, por ejemplo, cuando es high. O sea, se utiliza el high al final. Pero, ¿por qué estas específicamente? O sea, ¿por qué algunas sí y otras no? Específicamente estas se van a utilizar. ¿Por qué lo que se está explicando es eso, verdad? Alguien puede llegar a confundirse si yo solamente digo, por ejemplo, how high is Mount Cook? ¿Sí? It's three thousand seven hundred forty meters. Si lo dejo hasta ahí, o sea, ¿dónde me expliqué específicamente acerca de qué estoy hablando? Entonces, en español también hacemos eso, bastante común. He escuchado yo que decimos eso, ¿verdad? Alguien pregunta, ¿qué tan alto, qué sé yo, qué tan alta es la Torre Cuscatlán? Y por decir algo, ¿qué es cuatrocientos? No, no tiene cuatrocientos. Ciento setenta metros, sí. Tiene ciento setenta metros de altura. Entonces, ahí estamos colocando, ¿verdad? Ya la característica de la altura. Porque si yo solo digo, tiene ciento setenta metros, alguien puede pensar también que se habla, qué sé yo, de lo ancho o así. Entonces, por algunos adjetivos específicos, no todos, pero para algunos adjetivos específicos, será necesario, ¿verdad? Que se utilice. Mayormente, cuando estos describen la altura específica de algo, cuando describen también la longitud específica. Porque el detalle es ese, que aquí tenemos, o sea, datos específicos de lo que se está preguntando. ¿Sí, Laura? No, justo lo explicó cuando lo estaba preguntando. Ah, ok. Cuando lo iba a preguntar. O sea, eso que yo sentía que, o sea, si ya nos están preguntando cuánto tiene de alto, y lo que le vamos a decir es lo que tiene de alto. Entonces, ¿para qué volver a decir que eso es lo que tiene de altura? Pero es como cuando nos preguntan, how old are you? Y decimos, no decimos solo, I'm 21. 21. No, que decimos, I'm 21 years old. Ajá. Es más o menos. Ajá, casi como eso. O sea, es que se va, se va asemejando. Porque el detalle es para darle un cierre, digamos, una descripción específica, ¿verdad? De lo que nos preguntaron. Y además también se cierra específicamente el dato de que a lo que yo me refiero es si es el high, es a eso, ¿verdad? A la altura, si es a la profundidad, específicamente a la profundidad, y así. Como para no dejar lugar a dudas en ese sentido. Y también, como les digo, es común que algunas personas, ya que tenemos este par de adjetivos que se utilizan de esta forma, también se acostumbran a utilizar los demás. O sea, hay personas, sobre todo con big, es uno de los que más he escuchado yo que tiende a ser utilizado de esta forma. Pero, por ejemplo, en el caso del how hot, o sea, no sería normal, ¿verdad? Que se incluya hot al final, perdón, pero sí podría suceder. O sea, como les digo, no es una cosa que sea completamente prohibido, pero algunas personas lo hacen. O sea, digamos, podría decir en la respuesta, ¿verdad? How hot is Auckland in the summer? It gets up to 23 degrees Celsius hot. ¿Sí? Hasta en las noticias he escuchado esa clase de comentarios en inglés. Entonces, es como una cuestión de repetición del adjetivo con el cual se pregunta para especificar como al 100%, ¿verdad? Que de eso se trata lo que yo estoy explicando. O sea, aquí, por ejemplo, como en el del Grand Canyon específicamente, podríamos dejarlo, ¿verdad? Hasta aquí, porque no es un dato tan, tan, tan específico. O sea, yo podría decir, how deep is the Grand Canyon? También, it's about 1900 meters. Sí, o sea, lo puedo dejar hasta ahí. Y cualquiera de las otras igual, o sea, podrían quedarse hasta ahí. Pero como que en algún sentido se siente, ¿verdad? Que hace falta algo. Entonces, y cuando hablamos ya con unidades de medidas específicas, o sea, como las de longitud o de calor, como que no tanto. O sea, y si explicamos como bien a detalle, ¿verdad? De qué se trata, ¿sí? Pero, como les digo, o sea, será una cuestión quizá a veces de costumbre, a veces del caso específico. O sea, no es una regla que se vaya a romper o quebrar porque lo usen o porque dejen de usarlo. Pero bueno, aquí tenemos entonces algunas de las más comunes. Estas serán como las que nos encontremos más a menudo. How far, que trata acerca de la distancia, ¿verdad? Como qué tan lejos se encuentra punto A del punto B. O si no, a veces también puede ser utilizada para consultarle acerca a alguien, ¿verdad? Como desde dónde viene, por decir algo. How big, ¿sí? Este es para hablar acerca del tamaño, ¿verdad? De algo específicamente. Y el detalle con big, la diferencia que tiene big y long, es que long, pues es más que todo acerca de la longitud. O sea, la extensión lineal. En cambio, big se refiere, ¿verdad? A diferentes cosas en cuanto al tamaño de una cosa específica. Luego, high, how high. Este habla acerca de la altura, ¿verdad? Específicamente, qué tan alto algo es. How deep, qué tan profundo algo es. High, sabemos que hablamos en manera vertical, o sea, elevándose, ¿verdad? Y deep, básicamente es cuando está, pues, decreciendo, ¿verdad? La profundidad de algo. Long, como les decía, se refiere a la longitud, o sea, de manera lineal. Hot es hablando acerca del calor. Y cold acerca del frío. Bueno, esos ejemplos, o sea, ustedes los han visto anteriormente. Pero me gustaría saber qué cosas podrían preguntar ustedes con estas diferentes composiciones. Sí, how far, how big, how high, how deep, how long, how hot, and how cold. ¿Qué preguntas se les ocurren a ustedes, por ejemplo, con how far? Maybe, how far is San Salvador to Santa Ana. Ok, San Salvador, aquí sería from, from Santa Ana. Uy, how far is San Salvador from Santa Ana. Sí, ¿qué tan lejos estás en Salvador de Santa Ana? Any idea on how far it is? No idea. Jimmy, Jimmy creo que viaja todos los días. I don't have a idea, teacher. Jimmy, how far do you think it is? 65 kilómetros. Uy, específico. Yo voy a poner, it's about, y vaya. It's 65 kilómetros. Ok, so it's 65 kilómetros. Good. How big? Any idea with how big? How big is Santa Ana? How big is Santa Ana? Good. How big is Santa Ana? How big is Santa Ana? Do you know? I don't know. Ahorita lo consultamos. Ya está. No, hombre. It's about what? Vamos a crearlo nosotros. ¿Cuánto creen que sea? Patricia creo que ya lo encontró. 410 kilómetros. 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 Porque como estamos hablando de un lugar, ¿verdad? Serían kilómetros cuadrados. 410 kilómetros. ¿Cuánto creen que sea? Si le acerta, si se le acerca a Eliana, ahí le pongo una recarga más tarde. Ok. Ok. ¿A quién lo está investigando? ¿A quién lo está investigando? Laura creo que lo está investigando, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuál se nos puede ocurrir con how high? How high is San Salvador's volcano. Ok. Is San Salvador's volcano. Teacher, ¿de cuánto iba a ser la recarga? No sé cuánto. Dos dólares. ¿Cuánto? Ajá, me gané los dos dólares. Por dos kilómetros, Liliana, pero yo creo que... No, igual, se va, se va. Se va, ¿verdad? Se va, pues sí. Sí, solamente. Ah, pues me dice cuál es la compañía. Ahí lo manda al grupo, si quiere. No, de verdad, yo cumplo mis promesas. De 408. No, solo me dice cuál es la compañía. Vaya, ah, pues declaro. Chivo. En un rato la pongo. Ok, Teacher. Ok. How high is San Salvador's volcano? Any idea on how high is San Salvador's volcano? No, Teacher. Ya han ido, no inventen. Yo imagino que han ido. Prometa más cosas, Teacher, para que todo se motive. Ah, mañana, joven, porque ya gasté dos dólares. Ya no salimos del presupuesto del día. Hombre, sí, ya de a rato. It's 1,083 meters high. Meters high. Meters high, yes. Meters high, ok. Aquí se me olvidó poner el it's al principio. Good. So, it's 1,893 meters high. ¿Alguien tiene el dato específico o ese era específicamente, Laura? Específicamente ese es. Ah, ese es. Ah, super. Ok, uh, déjà vu. Bueno, este. Good. So, it's, yeah, 1,893 meters high. Good. How deep? How deep is the hole she left in my heart? Oh, no. Ok, how deep? How deep is Lago de Coatepeque? Ok, how deep is Lago de Coatepeque? Ok, so, how deep do you think it is, Jimmy? No, teacher. No idea? I'm going to make my guess, and I will say it's about 500 meters deep. I'm not sure, but I think it's about 500 meters. No sé qué tan hondo sea, honestamente, pero puede ser. Te adivina, le devuelvo los dos dólares. So, how deep is it? Ok. Te adivina, le devuelvo los dos dólares. Ajá. Y si pierde, le agrega a todos. No, hombre, tampoco es tu cumpleaños. Jacqueline ya queriendo otro nombre. Tampoco. How long? ¿Qué tal how long? ¿Y quién está investigando lo de Coatepeque que viene que mis dos dólares están ahí? Yo, yo ya le dije, teacher. Ah, eso es. 2,600. Yo encontré 115 metros. ¿Cuánto? 115. 115. Ajá, es que me suena que los dos mil y tanto suenan muy hondo. Estamos hablando de profundidad. Sí. Lo que Laura dijo. En el mínimo tiene 35 metros. La media es de 35, pero la zona más profunda es de 2,600 metros. Wow. Sí, es verdad. Qué hondo. Dos dólares para Laura también. No, hombre. Yes. Y Liana me lo va a transferir después que el teachera los trafica. Yes. Bueno. Por ser la que está buscando los datos. Ahí van a andar los dos pesos rodando toda la noche. Se aceptan Bitcoin. No, chéle. Ok, how long? What about how long? No, Bitcoin no. Bitcoin no, gracias. What about how long? Así está muy bien. What do you guys think of how long? ¿Qué pregunta se nos ocurre con el how long? How long is the... How long is the Rio Lempa? Okay, Rio Lempa. How long is the Rio Lempa? Okay. How long do you guys think it is? Bueno, Laura ya lo voy a buscar, pero los demás... Ah. How long do you guys think Rio Lempa is? I think it's... It's about 2,500 meters long. It's about... Ahorita no estoy ofreciendo nada. No me van a decir... 500 meters long. Vale. Si no le atino, le devuelvo los 2 dólares. Vaya. No, tampoco. No. Ya lo perdió. No, ya voy a quedar como mentiroso. No, está bien, teacher. Vaya. So, how long is it? Laura, do you have the detail? 422 kilometers. 422 kilometers? Oh, ya. Sí, porque eso es mucho. Si el país tiene 200 y algo. Esos para el Amazonas, dicho. Ajá, si el país tiene 200 y... Ileana, ¿qué le pasó? No. Lo convirtió a dólares. A dólares. En euros se los dije. No, en Colón. Me lo dio en Colón. Reprobada en geografía. En lempiras, cabal. How hard? What about how hard? How hard is... Is Usulután. How hard is Usulután? How hard is Usulután? Ok, make your best guess. Make your best guess. ¿Qué tan caliente creen que es Usulután? Yo vivo aquí básicamente en Usu. O sea, no estoy ni tan lejos. Como en 10 minutos ya estoy... Yo viví en Usulután y es calientísimo. Yeah. So, how hard do you think it is? Patricia, no, porque ya vivió aquí. Jacqueline, how hard do you think it is? Here in Usul. I don't have any idea, teacher. No idea? No. Y eso que aquí donde yo vivo es caliente también. Súper caliente. Pero... Pienso que pueden ser... 38... ¿Cómo digo grados, teacher? 38 degrees. Degrees Celsius. Celsius. Yeah, that's... An average day in Usulután. O sea, los reportajes dicen, ¿verdad? Que ajá, que 36, 38. Pero... How do you feel? You get to feel even like 43. So, yeah. O sea, el decir es una cosa, pero como se siente, es diferente. Pero sí, por ahí anda. 38 degrees Celsius. Voy a copiar esto de aquí porque esto son solo inventos, ¿saben? Para poner esta cosa. Y si quieren mejor se los muestro. Sí, mejor lo voy a hacer aquí de una vez porque... Uy! Nunca habíamos llegado hasta ahí. Ok. Mejor lo voy a hacer aquí en vivo y en directo porque si no... Let's see... Superscript. There we go. 38 degrees Celsius. And here we go. There we go. It's 38 degrees Celsius. Aquí una cosa que me gusta agregarle a este tipo de preguntas sería... On average. O sea, ese tipo de respuestas. On average. O sea, que sería... O sea, en promedio, ¿verdad? No es como que todo el tiempo, sino que... Ajá, a veces también. Está un poquito fresco. Sí, aquí amanece a 30. Y la gente dice hasta con suéter. Ok. What about how cold? How cold is el pital? Is el pital. Ah, me decepcionó, pero ajá. How cold is el pital? Sí, yo siempre soñé con ir al pital. Porque, o sea, a mí me gusta el frío. Viví en Minnesota, en el tiempo que vivía allá. Siempre me gustaba andar no tan abrigado porque me gusta el frío. Entonces, y cuando fui al pital yo esperaba sentirme al menos cerca de como me sentía allá. Y el día que yo fui, hasta llovió y todo. Y no me dio frío. O sea, yo estaba como... En short, andaba. Así que, ajá. Pero, how cold is el pital? On average. It's about 8, 8, 8, uh, to 10 degrees. Miren cómo me está haciendo sufrir, Patricia. Aquí haciéndome que copie todo esto. 8, 2, 10. 8, 2, 10. Ok, 8, 2, 10. Ah, ahí se me creó el... Bueno. 8, 2, 10. Ahí está. 8, 2, 10 degrees Celsius. Oh, pero ese no sería necesario. 8, 2, 10 degrees Celsius. On average. That will be good. Ok, so it's about 8, 3 degrees Celsius on average. Ok, so here we have other options. Porque no solamente, como les dije al principio, nosotros tenemos estas, ¿verdad? Preguntas con how. Por ejemplo, podríamos decir... Um, how expensive, ¿sí? How expensive. ¿Qué tan caro? A ver, ¿qué se les ocurre con how expensive? How expensive is a Ferrari. It's a Ferrari. Uh, do you have any name of Ferrari en específico? Porque hay un montón. Vamos a buscar alguno. Ferrari. Lines. Aquí está más o menos, a ver. Jeez. We're searching the web. Solo falta que nos boten el video, por eso no, mejor no invento. Son 75 mil dólares más o menos. Ya. ¿O más? Pueden, pueden dar más. Creo que inician, o sea, como los más baratos, como en 125. So, how expensive is a Ferrari. Creo que inician más o menos en 125 mil. Ajá. Entonces sería, it's about... It's about a hundred and twenty-five thousand dollars. Dollars. Aquí se me olvidó el dollar sign. Ok. Y ese sería otro de los ejemplos, miren. Donde no vamos a necesitar por absoluto colocar aquí expensive. Porque sería ridículo casi colocar al final aquí expensive. Solamente se dice, ¿verdad? La cantidad. It's about a hundred and twenty-five thousand dollars. Sí. Esto es otra cosa bien importante. El hecho de, o sea, leer, ¿verdad? Los signos, por ejemplo, en esto que tenemos aquí la cuestión de los grados. O sea, tener que decir siempre lo de los degrees cuando lo estamos leyendo. Y no solo decir thirty-eight Celsius. Y cuando tenemos también, ¿verdad? El dato específico de el signo de la moneda que se está representando. Vamos a hacer una más. Pero esta me van a decir ustedes qué pregunta se les ocurre a ustedes que podrían hacer con how. Esa sería la última ya de la noche. Me imaginé. How cheap. Es el contrario. Así que. Okay. And that was also a cheap. How cheap is a necklace. A necklace. A necklace or a latón necklace. Porque cuando hablamos de necklace, those are not cheap. Those are a little, a bit expensive. Podríamos decir. Oh, my God. Yeah. Entonces. I don't know. Oh, no, perdón. O sea. Pues sí, ¿verdad? Para la doc, sí es barato. No. How cheap is. Yeah. Fantasy. Fantasy. Ajá. Steel. Creo que tienen otro nombre. Steel. Steel. Yeah. Steel necklace. Ajá. Necklace. So, how cheap is a steel necklace? It's about. It's about a dollar. No, it will be. It's five dollars. It's like two dollars. Five dollars. A necklace. Claro. It's five dollars. The rings are for two dollars. One or two dollars. No, pero uno de esos no me sirve, Laura. Consígame uno más barato. Vaya ocho, por favor. Ok. So, that will be it. Sí, aquí sabemos que podemos tener un montón más de palabras, ¿verdad? En las cuales podamos utilizar el how para saber, ¿verdad? De la calidad, tamaño y lo que sea de algo específico. Pero eso sería lo que teníamos para ahorita. Once again, so here we finish our session number 11. Thank you guys very much for being here tonight. Hopefully tomorrow we're going to be here again sharing more knowledge. And thank you for participating in the class as well. Have a great night. Thank you so much. Have a great night, everybody. See you tomorrow. Claro, ¿verdad, Liliana? Ah, se fue. Yes, teacher. Ok, ok. Bye. Bye.